Nuestros carnavales del río Posadas 2020 comienzan el 14, 15, 21 y 22. Son cuatro jornadas, viernes, sábado, viernes, sábado. Y son prácticamente las jornadas que ya el 22 finaliza con todo movimiento en la provincia. Nuestros carnavales están programados de una forma muy sencilla. La invitación es abierta y gratuita. No se paga entrada para entrar al predio. Estamos comparando con la mayoría de los corzos provinciales, digamos, y la mayoría de ellos todos cobran entradas solamente para eso, para ingresar al corzónomo. Acá la diferenciación va a estar en los servicios. Y tenemos dos servicios para ofrecer. Camarotes, que son una suerte de espacios al estilo para comparar los de encarnación, que son espacios para 30 personas que van a estar cómodamente sentados en sillas, proyectos de living, butacas, a un valor de 300 pesos. Y las tribunas clásicas, digamos, que van a tener un valor de 50 pesos por persona, y donde los niños menores de 5 años no pagan. El dinero recaudado por la venta de las tribunas tiene un fin solidario. El dinero va a ir a las comparsas, o sea, va a formar parte del premio. Así que en ese sentido pedimos también al público que sea generoso al momento de pagar, porque ese dinero no es para la municipalidad, sino es para volver a compartirlo con las comparsas. Que saben ustedes, vienen de barrios, de barrios donde les cuesta muchísimo armarse, donde los dineros no alcanzan. Y esto ya puede ser un fondo y un estímulo para prepararse mejor aún para el año que viene. Como atractivo podemos comentarles que este año, para evitar ese clásico bache que hay entre comparsa y comparsa, y que por lo que vemos se repite y es una forma muy difícil de manejar, pasa en todos los cursos de toda la provincia, digamos, más o menos 30 minutos hay de bache y de aburrimiento del público entre comparsa y comparsa. Nosotros lo que hicimos es rellenar esos espacios, invitando a grupos artísticos de toda la provincia, artísticos o culturales o de otro estilo, digamos, para que pasen a manera de desfile, completando ese bache de 20, 25 minutos, viendo algo de aporte artístico en posadas. Las comparsas son las clásicas que ustedes seguramente conocen de siempre. Menciona algunas, yacareciño, arcoiris, batería revelación, que son siete en total, tenemos una invitada de Garupá, y otras que no compiten si no solamente participan. Y como invitados especiales, tenemos por ejemplo al ballet del Parque del Conocimiento, el ballet folclórico, que va a recrear carnavales de antaño, o sea, saliéndonos un poco del formato de lo que se ve hoy como carnavales, que es brillo, pluma, antejuela, casi forexport y no tan artístico o cultural, por llamarlo de alguna forma. Van a estar el espacio Bicis, concientizando sobre el movimiento de bicicletas en posadas, tanto desde ellos cuidando al peatón o al automovilista, como el peatón y el automovilista cuidando al que andan bicicletas. O sea, todos nos debemos un respeto. La idea es trabajar los criterios de vecindad. Va a estar invitado también el conjunto LATE, del Centro de Conocimiento, que, bueno, hacen percusión con sus cuerpos, objetos reciclados. Vamos a tener una carroza oficial, ya que ninguna comparsa tiene su propia carroza, que va a pasar dos veces por noche. Una, transportando a todas las reinas para que tengan su conocimiento en carroza, que es el sueño de toda reina de carnaval o de lo que sea, digamos. Y otra pasada va a tener a un grupo musical tocando en cada noche una versión diferente de Posadeña Linda. Saban ustedes, Posadeña Linda es la canción oficial de posadas. Entonces, la orquesta folclórica hará en la primera noche la versión folclórica con un grupo de bailarines que va a estar animando esa recreación. Gary Anadón va a hacer con su grupo la versión rockera. Richard Cantero, una versión candombera y creo que también con ritmo de samba brasileña. Y un grupo que se llama Mirti, de Oberá, una versión más urbana, más rapera, hip hop, trap, no conozco bien su estilo. Y cada uno de ellos va a ir acompañado con un grupito de danza para, bueno, para ser un poquito más atractiva la presentación. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? ¿Qué puede llevar y qué no? La gente puede llevar lo que quiera. Mira, la entrada es libre y gratuita, puede llevar sus reposeras, puede mirar parado, puede llevar su termolar, su gelatodo, lo que quiera tomar, digamos, no hay inconvenientes. ¿Horario de inicio? 20, 30 horas y en ese sentido deseamos ser sumamente puntuales porque solamente con las comparsas en competencia llegamos a las 5 de la mañana. O sea, ese horario es imposible de modificar por la conformación misma y los tiempos que necesitan las comparsas para armar y desarmar sus bandas de música. Lo que vamos a tratar de hacer es darle dinamismo rellenando esos baches para que esas 5 horas no sean un plomo, por decirlo así directamente. ¿Dónde es el escenario que usted dice? ¿El cuarto? El escenario es el cuarto tramo de la costanera donde normalmente se hace la estudiantina y donde también se hace por lo menos una jornada, creo, de los cursos. Las comparsas por decisión unánime con nosotros, creo, elegimos todos el cuarto tramo. Es un espacio mucho más cómodo, más atractivo. Las calles están bien, a diferencia de los barrios que por ahí vayan incómodos, se lastiman, digamos. Y de hecho es el gran patio de los vecinos de Posadas. Así que creemos que el cuarto tramo es como el lugar ideal para hacerlo, así convenimos y bueno, eso va a ser así.